Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mariana. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por todo el apoyo también a todas las personitas que están dentro de esta bonita comunidad. Gracias chicos. Y el día de hoy les tengo un video bastante bueno de muchísimas compras por comisión. Recuerden que ya reanudamos las compras por comisión. Nosotros cobramos el 20% sobre el monto total de su compra. Y chicos, también estamos subiendo bastante videos y tenemos más videos de proveedores. De hecho, el día de hoy creo que se subieron dos videos. Uno que es Killmania, que es un proveedor de artículos para fiesta, batucadas, globos, sets, cortinas, bastantes artículos muy buenos. Tienen precios buenos chicos por si quieren ir a visitarlos. Y también acabamos de subir de las bolsas más kawaii de todo el centro de la Ciudad de México. Chicos, aparte son las bolsas que están en súper tendencia. Así que espero que los vean. Aquí en la cajita descripción les voy a dejar ambos links de esos dos proveedores recién saliditos del horno. Chicos, que yo sé que les van a encantar. Y pues bueno chicos, vamos a comenzar con estas compras porque la verdad es que tenemos bastantitas. Así que pues bueno, primero quiero darles las gracias igual a mis clientes por darme esa confianza. Creo que estas compras que voy a mostrar son de clientas que ya tienen tiempo conmigo. Así que pues bueno, vamos a comenzar el video chicos. Nos mandaron al mundo mágico. Y por cierto, tenemos ya también pronta actualización de mundo mágico chicos. Para que ustedes sepan en dónde es que se encuentran. Ahorita a ver, ahorita espero que salga la nota. Debe estar hasta el fondo. Pero para los que no conozcan chicos, tenemos también ya recorrido de este proveedor. Igual les dejo el link también en la cajita de descripción. Va a aparecer como mundo mágico. Para que ustedes puedan ver la cajita de descripción chicos, tienen que abajito de este video. Aparece como una V, más o menos así aparece. Y en esa V o en ese triangulito le tienen que dar clic y se despliega como que un menú. Dentro de ese menú es donde aparecen los datos. Esa es la llamada o la famosa cajita de descripción. Ahí es donde les pongo alguna información importante. Y pues bueno, les voy a dejar el link de los dos proveedores nuevos y también el proveedor de mundo mágico chicos, para los que no lo conocen, es un proveedor excelente de juguetes. Pronto tendremos actualización y ahí pueden darse cuenta súper bien cómo es que pueden llegar o la ubicación para mayor referencia. Y este bueno, para los que no sepan, Mundo Mágico se encuentra sobre la calle de José Joaquín Herrera, justo enfrente del callejón Leona Vicario. Así es como lo van a encontrar. De hecho, tiene su lona en grande en su, así como en su, ay no me acuerdo cómo se le llama a esa, su, va hasta arriba, hasta arriba. Este, no recuerdo cómo se, cómo se llama, o sea, fue el nombre. Pero ahí tienen su lona chicos y dice Mundo Mágico. ¿Qué compramos aquí? Nos mandaron por juguetes, en este caso son rompecabezas. Estos tuvieron un costo de 19 pesos de mayoreo. El mayoreo en Mundo Mágico es a partir de tres piezas iguales o me parece que son seis diferentes. La verdad es que la atención es muy buena. Es este, un proveedor que tiene muchísima mercancía. Este, tienen bastante personal para que los atiendan pues bien y este, ellos son Mundo Mágico. Compramos este de aquí. Estos rompecabezas son grandes. Ahorita les digo en cuánto, cuánto miden más o menos. Pero déjenme buscar dónde quedó mi metro. Ok chicos, estos rompecabezas tienen una medida de 39 centímetros de largo y 27 centímetros de ancho. Para que ustedes más o menos se den una idea de cuánto miden. Y tuvieron un costo de 19 pesos. Hay de Frozen, Masha y el oso. Pau Patrol también. También tienen de Pau Patrol. Del Hombre Araña. Vean este del Hombre Araña. Muy bonito también. Y Sonic. Estos la verdad es que en el regreso a clase chicos los pidieron demasiado, demasiado. A mí se me acabaron y pues yo también me traje como dos piecitas de una vez ya que andaba por ahí porque igual en Navidad son algunos artículos de los que piden. Pero ellos manejan de varios tamaños. Chicos, por si quieren ir a visitarlos, tienen mucha variedad de este proveedor. Y aparte son muy lindos todos. Ok, bueno, también nos mandaron por unos dinosaurios. De estos mi clienta nos encargó ocho piezas. Este dinosaurio está súper económico. Tuvo un costo de 18 pesos y no cada uno, chicos. La bolsita con dos, cuatro, seis dinosaurios. Vean nada más qué belleza. Este, por ejemplo, es un rinoceronte. Aquí está. Me parece que este es el Rex, ¿no? El Dino Rex. Es que no sé cómo se llamen, chicos. Pero, bueno, vienen así. Y aparte de que Mundo Mágico trabaja juguetes muy bonitos, lo que me gusta es que los cartoncitos con los que como engrapan su mercancía es del mismo modelo del que traen. Porque hay muchos proveedores, chicos, no sé si ustedes se han dado cuenta, que venden, por ejemplo, dinosaurios y el cartón es de luchadores. Entonces, como que no hay ahí congruencia. Pero aquí los tienen muy bien. Aparte de que tienen mucho, mucho stock, chicos. Mucho. Y me gusta porque tienen muy buen personal. Ok, de este lado, pues, son otros modelitos. Vean, yo le traje así como surtido. Estas son otras piezas. Vienen así. Por ahí ya se salió una colita. Mira, ya se abrieron la bolsita aquí. Y, pues, ahí están. Vean. Ahí están estos. Me encargaron ocho piecitas, chicos. Así que, pues, vamos a contarlas. Bueno, ahorita sale. Me mandaron también por yengas. Estos yengas son el tamaño mediano. Ellos manejan, bueno, mini, chico, mediano, grande y jumbo. Y el mediano tuvo un costo de, ahorita les voy a decir, el yenga tuvo un costo de cuarenta pesos, el mediano. Este nos encargaron cuatro piezas. Y ahí está uno. Vean, aquí está el otro. Dos. Tres. Esos están pesados, chicos. Están pesados porque son de pura madera. Sí, sí, están bastante pesaditos. Tres. Y, ay, acá está el otro. Cuatro. Nos mandaron por cuatro yengas. Entonces, bueno, los voy a pasar de este lado para que no se me vayan a quebrar. Para que, bueno, esto no se quiebra, pero para que no se me vaya a quebrar mi mesa. Porque es de vidrio. Ok, vamos a seguir mostrando más cositas, chicos, porque sí tenemos muchas. Ahora sí por mostrar. Ya que reanudamos las compras por comisión, sí tenemos bastantes pedidos, chicos. Bastantes. Afortunadamente. Y, pues, gracias también por la confianza. Vean, estos son otros. Bueno, creo que hay algunos como que repetí. Creo que repetí algunas piezas. Ay, esta creo que sí es diferente. Déjenme la saco. Esta sí es un poquito diferente, miren. Ahí está esta. Vean, viene un cuello largo. Ahí están los dinos. ¿Y qué creen? Que estas se venden muchísimo. Estas me las encargó mi clienta, pero yo estas las vendo muchísimo aquí en el negocio, ¿eh? Se venden bastante bien. Más que nada para los regalitos de los niños o incluso, yo siempre las vendo por bolsa o incluso una bolsa labro y la tengo así como en una cajita que les llame la atención a los niños y ya los vendo sueldos. Recuerden que sueldos, pues, eso tiene mayor margen de ganancia. Ahí están esos. Ok. Nos mandaron también por loterías. Nos mandaron por 12 loterías de sílabas, 12 loterías de tablas de multiplicar y 12 loterías nacionales. Este proveedor tiene las loterías súper económicas, chicos. Súper, súper económicas. Esta, por ejemplo, es la de sílabas. Vean. Esta es la de sílabas. Viene así y trae... Déjenme ver cuántos trae. Bueno, este es hecho en México. Y contiene... Es que quiero ver cuántas tablas contiene. Pero contiene creo que nueve. Ah, sí, miren. Ahí está. Nueve tablas. Nueve tablas. Esta de sílabas. Es que hay unos proveedores, chicos, que les dejan la lotería súper cara. De verdad, súper cara. Yo la he encontrado hasta en 18 pesos. En septiembre es cuando esto lo dan más caro. Más o menos hasta en 20 encuentran la lotería en verdad, chicos. Y, este, bueno, hay otros proveedores que tienen la lotería económica a 15 pesos, pero son de 5, 4 tablas. En este caso es la de 9 y la tienen en tan solo 12 pesos. Esa es la nacional. Y ahorita les voy a enseñar la de tablas de multiplicar. Vean. Está súper bonita. Y con 9 tableros está súper bien. Nos encargaron una docena de cada uno de estos modelos. Así que, bueno, estos son los que trajimos. Como que no tiene mucho caso que les muestre las 36 piezas, pero miren, aquí les enseño para que ustedes vean cómo es que están todas. Ahí están todas las loterías. Eso fue lo que compramos en Mundo Mágico. Recuerden que ellos están en la calle de José Joaquín Herrera, en el número 6, local B, Colonia Centro. Les voy a dejar el número de teléfono para que ustedes los contacten. Tienen juguetes desde 10 pesos. Ellos son Mundo Mágico 5579851483. Y, pues, bueno, chicos, ahí está. No se les olvide mencionar que lo vieron en este canal porque pronto les vamos a actualizar. Y eso es gracias a ustedes por habernos mencionado, por decir, pues, vengo del canal de Marianita. Y eso, la verdad, es que nos ayuda mucho, chicos, porque así a ustedes los podemos tener como que al tanto de lo que está en el centro, de lo que se va moviendo. Porque recuerden que también Mundo Mágico saca muñecas muy bonitas, patines, saca juguetes con pilas también. Y eso ustedes, pues, no lo han visto. Entonces, ahora en la actualización vamos a mostrar todo lo nuevo que les llegó. Y es uno de los proveedores más grandes también ahí de juguetes en el centro. Ok. Creo que eso fue todo. Sí, lo que se compró. Me parece que sí. Si no, déjenme ver si compramos algo más. Porque... No, sí, es todo, chicos. Es todo lo que se compró aquí en Mundo Mágico. Ok, chicos. El siguiente proveedor que les voy a mostrar es el proveedor que acabamos de grabar, que se encuentra en la calle Venustiano Carranza, número 135, en el local 4. Números de teléfono 55-42-42-62. Para los que me decían en comentarios en el video que les faltan dos dígitos, no, chicos. El número está correcto. Lo que pasa es que no es un número telefónico. Bueno, no es un celular. Es un número de teléfono fijo, que es el que se encuentra ahí en el local. Y los atienden de maravilla, chicos. También ya están haciendo bastante pedidos. Muchísimas gracias. No se les olvide mencionarnos para que nos dejen actualizar. De todas formas, terminando estas compritas que hicimos aquí, les dejo nuevamente un pequeño paneo de lo que ya les está llegando en esta tienda, que es un paneo como de unos segunditos. Y seguimos mostrando más compras, chicos. Pero, bueno, fuimos a esta calle que se llama De Todo para Todos. Ya lo acabamos de grabar, chicos. Y, pues, espero que les haya gustado mucho. ¿Por qué nos mandaron aquí? Nos mandaron por unos bombines, así se llaman. Es como el sombrerito. Y estos tuvieron un costo de 15 pesos L diamantina LL040. A ver, chicos. Miren. Es que vean. Vienen así por códigos. Unos tuvieron un costo de 15 y otros tuvieron un costo de 7.90. Me parece que los de 15 pesos son estos de aquí. Estos de aquí. ¿Qué creen que estos, chicos? Yo también me traje los míos porque este tipo de sombreros los piden muchísimo en Halloween. Bueno, en el Día de Muertos, perdón. En nuestra temporada los piden muchísimo porque hay muchos chicos y chicas que se disfrazan de Katrin y, pues, los piden demasiado. Nos mandaron por dos color fuchsia y dos color rojo y estos tuvieron un costo de 15 pesos. El que tiene un costo de 7.90 es este otro, que es este, el bombín también. El... Este es el tradicional, como el de más o menos Mimo, más o menos, ¿no? Como el de Chaplin. Este tuvo un costo de 7.90 y, pues, igual mi clienta nos encargó solamente dos piezas, pero yo me traje un poquito más porque les dijo que estos los venden muchísimo en estas temporadas, chicos. Muchísimo, ¿eh? Créanmelo. Y, pues, bueno, estas son algunas piezas de las que se compraron y también nos encargaron la vela que es para... ¿cómo se llama? Vela fría, que es esta como de luz LED. Nos encargaron dos cajitas. Ahorita les voy a enseñar cómo es que vienen estas. Déjenme ver. Y esta... ¡ay! Déjenme la abro para que ustedes vean cuál es. Y nos encargaron dos cajitas. Es esta luz, bueno, esta velita que ponen muchísimo en la ofrenda. La verdad es que este tipo de velitas las usan porque pueden alumbrar la ofrenda y, pues, así no se quema también su papel, ¿no? Su papel picado. Casi siempre cuando tenemos las veladoras corremos con el riesgo de que se vayan a encender el papel picado o la flor. Entonces, bueno, pues, con esta ya no hay como que ese problema. Bueno, pero, en fin, las tradiciones son las tradiciones. De esta nos encargaron dos cajas, chicos. Y también nos mandaron por este tatuaje de Catrín que tuvo un costo de 5.90. Este de acá nos encargaron una docena y, pues, cada uno les viene saliendo de a 5 pesos como para que ustedes revendan a 12, 13. Depende muchísimo, chicos, pero también los piden demasiado. Vienen así, bueno, los surtimos de esta forma como para que tuviera, pues, la variedad de este tipo de productos. Y, chicos, de verdad que no se les olvide mencionarnos cada que vayan a estas tiendas que estamos grabando porque los hago, se las busco con mucho cariño, chicos. En verdad que estas tiendas trato de que sean tiendas que, pues, que sean nuevas para ustedes, para que conozcan más opciones en el centro. Y, pues, las hago, lo hago con mucho cariño, chicos. Así que espero que, por favor, me recomienden, pues, para que nos den chance de seguir actualizando porque, de verdad, aunque no lo crean, luego las tiendas nos tiran como de a locos de decir, ay, esa que no, ¿a poco sí? Entonces, pues, para que vean, chicos, que realmente sí, sí les damos, pues, o sea, que realmente nos ven y que realmente van de nuestra parte. Entonces, pues, ojalá que lo hagan. De por sí, créanme que las tiendas que les he grabado son personas muy, 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 muy humanas, chicos. Son personas muy humanas. Ya les he dicho que de mis proveedores, este, que los he grabado, de verdad, que los aprecio mucho a cada uno y han sido muy, muy buenos amigos. Nos mandaron también por estas velas. Esta es la vela fría. Es la que comúnmente ponen en el pastel de fiestas y, bueno, saca como estas chispitas de luz fría. Y estas tuvieron un costo de $6.50. Trajimos 20 piezas porque así es como viene el paquetito. Y, pues, vienen así surtidas. Lo que me gusta de aquí es que se las dan a ustedes ya empaquetadas así, cada una en su bolsita de celofán. Y, pues, ya, nada más llegan y las exhiben. Nos encargaron 20 piezas. Bueno, un paquete. Y el paquete contiene 20 piezas. Esto fue lo que compramos aquí en De Todo para Todos. Recuerden que las direcciones siempre se las pasamos al principio de cada mención, de cada, este, de cada que sacamos las compras. Y, pues, bueno, corre video del pequeño recorrido que les hice, de lo que ahorita les está llegando. Y, pues, ya, nada más llegan. Ok, chicos. Fuimos a esta otra tienda. Esta otra tienda la van a encontrar en Plaza Central de Mayoreo. Está en el primer piso. Y, bueno, déjenme les digo el local porque es el local número 138, primer piso. ¿Y qué fue lo que compramos en esta tienda? Nos mandaron nuevamente por las bolitas de San Río, pero ya no las tenían. Ya se les habían acabado. Pero dije, para que mi clienta no se vaya así súper triste y aguitada de que ya no encontramos sus cositas, le traje estas bellezas, chicos. Vean nada más. Son pasadores también de San Río. Bueno, vienen uno que otro personaje de Disney, como Winnie Pooh, pero vean, vienen los de San Río. Kitty, Melody, bueno, Goloso, no sé si sea de San Río. Creo que no, solamente es de Disney, creo. Pero viene Goloso, Winnie Pooh, Doremon. Doremon, tampoco estoy muy segura que sea de San Río, chicos. Creo que sí, pero no lo sé. Mejor ustedes déjenmelo en comentarios. Y viene también, pues, hay Melody, Doremon y Goloso. Y estas también tuvieron un costo de $120 en la tira. Y estas se las compré, pues, para que tuviera como algo ahí parecido. Compramos esta cartera. Ellos la tienen. Esta la compré. He de mencionar que la compré para mí. Y esta tuvo un costo de $250 pesos. Esta yo la compré para mí, chicos. Porque mi cartera, de verdad, que ya está pidiéndome, por favor, que ya la deje de usar. Ya está dando las últimas. Miren, para que vean que no les enseño. Ahorita se las voy a enseñar. Ahorita se las muestro para que vean que no les miento, Dio. Vean, ahí está. O sea, ya mi cartera, mi cartera, mi cartera, la que yo uso, ya está dando las últimas. Ya, ya la mía, ya. Ahí está mi hermoso padre, vean. Y pues ya, ya está dando las últimas mi cartera, chicos. Así que ya era justo y necesario comprarme una nueva. Entonces, bueno, yo adquirí esta porque, que vean, no me gustó tanto. Honestamente, no me gustó muchísimo. No es hate ni nada. No, 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 no. Pero, este, no me gustó mucho, chicos. No sé por qué como que los cuadros para mí no, no, no me llaman mucho. Pero, pues, dije, bueno, para lo que la uso. Fíjense que la compré, les voy a decir por qué. El personaje de Kitty está muy bonito, sí. Pero, ¿qué creen que, por ejemplo, este? Yo la compré por cómo viene. O sea, me encanta muchísimo que traen el tarjetero. Esto es lo que me fascina a mí de las carteras. Porque yo sí uso mucha, mucha tarjeta, chicos. Y no nada más la tarjeta de bancaria. No, 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 chicos. Somos pobres aquí. Me refiero a las tarjetas como la del metro, la credencial, la de la escuela, este, la de la universidad. Todas esas. Por eso es que, es que uso mucho tarjetas. Entonces, yo sí uso, yo sí necesito que mis carteras tengan tarjetero para los billetes y aparte que tengan para el monedero. Entonces, pues, me compré esta, chicos. No, no, así como que me llamo mucho, no. La verdad es que no. Pero, pues, la compré. Así que, pues, vamos a darle el uso. Vamos a ver qué tal sale. Y esta me costó 250 aquí en esta tienda. Si es que van, menciónenos también, chicos. Creo que nadie la ha grabado, así que menciónenos. Y, pues, bueno, compramos estas otras también. Fíjense que esta la compré en la calle del Carmen, en frente del Hospital Gregorio Salas. De hecho, está justo enfrente casi de Kilmania, que fue donde acabamos de grabar. Ahí, con un vendedor ambulante, las compré. ¿Y qué cree? Me gustó más que la de Hello Kitty. Van a decir, ay, Mariana, qué gustos tan sencillos tienes. Pero, ¿qué creen que me gustó más? Entonces, dije, uy, bueno, ya había comprado la de Kitty. Y me gustó más porque tiene esto transparente. Que a mí me fascina traer la fotografía de mi papá, de mi Melody y así. Y por eso es que la compré. Porque dije, bueno, está como que hasta más bonita. A mí me gustó, chicos. Ya no es que sea hate, no es que sea de San Río o algo así. Que les haga hate. No, para nada. Me gustan muchísimo las cosas. De hecho, ya saben que mi bebé se llama Melody. Pero vean, ahí está, chicos. Vean la parte de adentro. Creo que están bonitas. Y esas estuvieron en un costo de $45 pesos. Se me hizo, pues se me hizo el precio bueno. ¿Qué creen que tenían otras de $40? Pero esto se me hizo bien el precio para lo que es la cartera. Y miren qué tanto me gustó. Que adquirí tres piezas. Compré ese negro. La compré en color como carnitas. Y la compré en lila. Bueno, si se venden antes, antes de tiempo aquí en la papelería. Porque dije, bueno, me voy a quedar una también. Entonces, ahora ya no sé cuál usar primero. Si esta o la de Kitty. Vamos a probar las dos. Pero bueno. Ay, no les estaba hablando de estas carteras. Estaba hablando de este proveedor que se encuentra en el local 1. No, primer piso y local 138. Aquí en apartado. Compramos también estas donde compré la cartera de Kitty. Compramos estas plumas de Kuromi. Y estas tuvieron un costo de $120, $110 pesos. Creo que me salieron. Dejé la nota y creo que ya hasta la venté. Pero más o menos en eso estuvieron, chicos. Creo que en $120. Y vean. Estas vienen así. Todas son de tinta negra. Déjenme, se las voy a enseñar. Todas son de tinta negra. Pero lo bonito de estas plumas es que vienen así como decoradas, pues, del personaje. Que creo yo que está también muy bien. Ay, yo me estoy volviendo, eso sí, fan. Pero fan número uno de Kuromi, chicos. Por eso les decía, ¿quién es Kuromi, chicos? Cuéntenme. Es un gato. Me decían algunos que era un conejo. Pero no, chicos. Es un gato. Y está vestido de arlequín. Está preciosísima. Yo me estoy volviendo fan. Ay, de verdad que si no se venden estas plumas aquí en mi negocio, no importa. Es más, hasta quiero que no se me vendan, chicos. Porque estas están divinas, divinas, divinas. Es más, si hubiera una cartera de Kuromi, ni lo pienso dos veces y me la compro. Claro que sí, cómo no, chicos. Bueno, compramos esto. Este, compramos también de ahí de apartado. No, creo que esto sí ya fue todo lo que compramos de ahí de apartado. Y pues bajando en esa plaza central de Mayoreo, adquirimos estas Pandoras. Estas tuvieron un costo de 50 pesos cada una. Nada más pudimos comprar tres piezas porque esas fueron las que nos encargaron nuestra clienta. Y pues compré esta así como de, ¿cómo se llama? Como de Flamingos. Flamingos, se llama, es un flamingo. Bueno, compré esta de aquí de osito y compré esta otra que es como de dinosaurio, chicos. Vean, espero que se alcancen a ver bien. Si no, déjenme, les subo la luz. Ahí está, creo que ya está. Creo que ya está un poquito mejor la luz para que las aprecie. Vean, esta es la otra y pues esta que es la de Flamingos. La de Flamingos no se alcanza a distinguir, así que yo creo que sí la vamos a sacar para que ustedes la vean. Ah, miren ya, ahí está. Esta es la de Flamingos. Ahí está, está muy bonita. ¿Qué creen que luego en este tipo de Pandoras encuentran las de personaje? Pero esta vez no encontré ninguna de personaje. Ok, chicos, vamos a pasar con otro proveedor. Nos mandaron a esta otra tienda. Esta tienda la van a encontrar en la Plaza Beijing. Les dejo aquí en la pantallita la dirección del local, chicos, porque nada más se mandó captura a mi clienta y no me dieron nota, así que no me sé bien la dirección. Pero aquí se las dejo escritas, no se preocupen. Aquí encontramos estas liguitas que nos mandaron incluso por ellas. Tuvieron un costo de $160 el paquete con una docena. Ok, viene la docena y viene en surtidas, chicos. La verdad es que se ven muy bonitos este tipo de Yakult con liguitas. Y también compramos estas otras. Ya nada más alcancé dos piezas. Le mandaron por tres, pero ya nada más alcancé dos. No sé si las vuelvan a resurtir. Estas tuvieron un costo de $65, chicos. Pero pues bueno, más o menos para que vean qué tipo de mercancía es la que tienen en este local. Y compramos también estas otras. Estas donas nos encargaron de colores. Nos encargaron negras. Creo que nos encargaron tres paquetes de cada uno. Déjenme se los enseño. Y nos encargaron escolares. Estas son las escolares. Estas tuvieron un costo de $40 pesos, pero no sé cuántas vengan. Eso sí, déjenme el reviso. Una docena. También viene una docena, chicos. Negra, escolares y de colores. Y pues de colores le traje así como tonos pastel. Y en tonos como un poquito más neón. Para que tuviera como que igual surtido. Eso fue lo que compramos aquí. Y pues bueno, chicos. Creo que no tengo mucha pila. Así que este video creo que van a ser dos videos. Así que pues vamos a mostrar otra cosita ya para concluir nuestro video. Y vamos a cerrar este video con estos moños. Estos moños los compramos en la calle de José Joaquín Herrera en el número 18. Están casi de esquina con Manuel doblado. Y bueno, estos moños que creen que antes los compraba en la calle de Guatemala, chicos. Pero encontré este proveedor y los tienen en un costo de $18 pesos también. A veces yo creo el mismo porque, bueno, los hacen como así como con Shakira y Fomi. O no sé, chicos. Pero están muy bonitos. Y nos encargaron de estos una docena. Yo me traje estos modelitos que les estoy mostrando aquí. Vean, me traje uno de Lady Bong. Me traje este otro como de unicornio. Así, muy bonito, muy escolar. Me traje... Creo que repetí varios, chicos. Porque no tenían mucho como surtido. Así que me traje estos. Según yo traje los más bonitos. No sé qué opinen ustedes. Pero yo creo que sí. Están súper bonitos. Les traje este. Este otro de Lady Bong. Este ya se le cayó su carita. Debe estar por aquí. Si no, ahorita se la pegamos con silicón. Tantito silicón a mi clienta. Vean, este viene así. Se le despegó su carita, pero ahí está. Y ahorita le doy un poquito de silicón. Vean, este otro de acá. Y compramos también. Vean... Ay, este está precioso, chicos. Vean nada más esta mini. Qué bonita está. Este me gustó muchísimo. Y compramos. Y las últimas tres piezas fueron estas, chicos. Vean este en color morado. Bueno, como lila, más o menos. Esta otra de Mimi, pero ya es el cuerpecito completo. Así como la Lady Bong. Y este color que es mi favorito. El palo de rosa es mi color favorito, chicos. Ahí está. Este de aquí. Y bueno, esto sería todo, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por que ya estás aquí. Yo les doy la bienvenida a todos los nuevos espectadores. Gracias también a los que ya tienen tiempo acompañándonos. Y haciendo bonito esta comunidad. Porque es una de las comunidades que yo creo más bonita, chicos. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazote. Un besote enorme. Un abrazo enorme también, chicos. Y pues, bueno. No se les olvide de mencionarnos. Y los proveedores que les muestro. Y también de dejarnos un like. Y de suscribirse a este canal. Y pues, bueno, chicos. Ahora sí. Hasta luego. Bye.